Mis hermanos, miércoles 31 de julio, el Evangelio nos invita a descubrir la perla de gran valor. Y abro con una pregunta, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuál es tu mayor riqueza? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para vender todo y ganarte eso que te da la vida y la vida en plenitud? Bienvenidos a Evangelio en Acción. Vuelvo a esa pregunta que les decía, ¿cuál es tu mayor tesoro? Porque solo desde allí podemos entender también lo que nos moviliza. Solo desde allí podemos dejar nuestros miedos y asumir riesgos, ser más confiados, ya como nos dice también el Evangelio, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué está apacarando tu vida? ¿Qué es lo que la está llenando y la está haciendo vivir plenamente? Santa Teresa nos dice en un poema, dichoso el corazón enamorado, que solo en Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia a todo lo criado, porque en él encuentra su gloria y su contento. Un hombre que fue capaz de vender todo lo que tenía para comprar esa perla de gran valor. Y a mí me dijeron toda la vida que yo puedo comprar cosas buenas, es verdad. Pero también yo aprendí con el tiempo que esa perla de gran valor soy yo. Y es Dios el que vende todo para conquistarme a mí, para ganarme. Porque yo soy su mayor tesoro, soy su mayor riqueza. Y Dios deja todo lo que tiene para que yo pueda ser lo que soy. Una perla de gran valor. Una piedra que da mucho valor y de mucho tesoro. De manera que, volviendo atrás también, en este mundo que nos ha enseñado a acaparar todos, a acumular, a tener todo, no importa cómo, qué bueno entonces aprender también a renunciar, a dejar de lado lo que no te hace feliz, lo que no te planifica, lo que no te llena. Y descubrir también que Dios es una perla fina. Que tu vida, tu opción, tus acciones, lo que hace, lo que realiza, solo es importante y solo es valioso cuando tienes a Jesús en el corazón. Porque cuando sacamos a Jesús del corazón, nos volvemos hombres y mujeres frágiles, vacíos, sin nada, secos, desiertos, áridos. Pero cuando Jesús es el centro de nuestra existencia, todo se nos ilumina, todo se nos llena de grosso. En última instancia, reconocer y tener claro que yo soy un tesoro supremo para Dios, pero que Dios también es mi mayor riqueza y Él es también mi mayor tesoro. ¿Qué significa eso? Que hay que tener en claro cuáles son las prioridades de nuestra vida. Y la prioridad para mí es Dios y yo soy la prioridad para Dios. Queridos hermanos, como Teresa de Jesús, volviendo ese tema, dichoso el corazón enamorado. Siéntete enamorado de Jesús, siéntete enamorado de Dios. Porque cuando estás enamorado de alguien, las demás cosas carecen de sentido. Porque solo tienes ojos para tu amado, para aquello que te llena, que te planifica, que te da sentido a todo lo que haces. Y Jesús es lo que nos planifica. Que Él nos regale también la fuerza de saber amar con libertad, con confianza, renunciar a aquello que nos ate, nos paraliza, para vivir siempre en la cercanía y en la intimidad, como nos dice San Juan de la Cruz, estar junto al querido, a solas con Él, estarse amando al amado. Amén. Que Dios nos bendiga, nos proteja a cada uno de nosotros y en este día que celebramos a Ignacio de Loyola, hacer ese ejercicio también espiritual de navegar en las profundidades de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.